Como me estás mirando a los ojos, vamos a hablar de ojos a ojos. ¿Y hacia dónde miran tus ojos cuando les llega un buen proyecto? ¿Hacia la televisión, hacia el cine o hacia el teatro? Es muy difícil que te llegue. No es tan fácil que te llegue un buen proyecto, así que cuando te llega un buen proyecto no miras en qué forma todo viene. Da igual, es una buena idea, es un buen proyecto y te lanzas, sea teatro, sea televisión, sea cine. ¿Y en qué formato te llegó la mayoría total? Pues me llegó un formato teatro. Me llegó por medio de Joe O'Kurne, que es un hombre de teatro. Me pasaron el texto y me pareció que tenía un ritmo impresionante, que tenía mucha comedia y mucha ironía. Y que había unos personajes que estaban muy bien construidos y con unos dramas muy realistas. Entonces, enseguida me atrapó. ¿Qué te gustó más del texto? Que estuviese basado prácticamente en un hecho casi real o que tú lo pudieses llevar a la ficción? No, yo no sabía que estaba basado en un hecho casi real. Pero sí que se nota al leerlo que tiene mucha verdad y que le podría pasar a cualquiera realmente lo que sucede aquí. Es un hecho muy normal. Que dentro de la normalidad es donde se produce la vida. Y la vida es el drama, las risas, el agobio, todo. Entonces, es una obra que es muy realista en ese sentido. Y son cosas que nos han pasado a todos prácticamente. El tener una pareja y no saber cómo lidiar con ciertas cosas que esa pareja tiene o que trae en su equipaje. En este caso, yo traigo dos hijas pre-adolescentes, pero podrían ser otras cosas. Y las relaciones de pareja han cambiado mucho, realmente. ¿Cómo estaba tu maleta y cómo está tu equipaje en estos momentos respecto al personaje de la función? ¿En qué me diferencio yo un poco de...? Bueno, mi maleta afortunadamente de momento no tengo dos hijas pre-adolescentes, con lo cual viene bastante más vacío. Pero bueno, sí que tengo en consonancia con él que estoy enamorado de alguien y que convivo con él, con esa persona, que es un poco también lo que yo quiero hacer en esta obra, convivir con alguien. Y bueno, siempre hay que lidiar con las manías que trae esa persona que evidentemente no ha crecido contigo, no la conoces, cómo es el día a día, el convivir día a día. A veces es muy complicado. Y eso es peligroso porque puede hacer que se enfríe una relación o puede hacer que te enroques en ti mismo y que te conviertas en un ser mucho más egoísta y que quieras defender tu espacio vital. Entonces, para estar en pareja hay que estar muy abierto y no ser nada egoísta con la otra persona. ¿Qué le has aportado con la función? ¿Qué le ha aportado? No lo sé. Yo le intento aportar un poco de frescura, un poco de ironía encontrar ese punto de unión entre cómo me relaciono con mis hijas y cómo me relaciono con mi novia. Y quizá un poco el intentar reírme también de estas situaciones, no hacer una cosa tan dramática porque no estamos pasando hambre, ni nos vamos a morir, ni nos han engañado con un arma. Entonces, no es nada tan dramático. Es el día a día. Y el día a día muchas veces te lo tienes que tomar con humor. ¿Algo que te haya tocado las vísceras del próximo año? ¿Las vísceras? Sí, el tener un hijo. El tener un hijo, el ver la ecografía en la pantalla. Por ejemplo, sí que me ha tocado mucho. Es como de... Realmente no son gases. ¿Cómo se puede llevar a hablar tan serio? ¿Y te han realizado la comedia? Bueno, yo creo que los gags y la comedia surgen de situaciones límite. Y las situaciones límite muchas veces te las pone la vida muy a menudo. Hay mucha comedia en los funerales. Hay muchas comedias en los partos porque son muy exagerados. Entonces, hay situaciones de relaciones aquí también entre las hijas pre-adolescentes que para ellas es todo un mundo y es todo muy límite. Cuando en realidad la vida es mucho más sencilla o debería ser más sencilla. Y en ese punto y en esos choques entre alguien que se toma todo muy en serio y otro que intenta rebajar la tensión y otra que viene también con sus problemas y de pronto se juntan todos los problemas en el medio. Y es como una olla y de ahí sale la comedia. ¿Te hayas leído ya la novela cuando llegue el texto? No. De hecho no me la he leído. Me la leeré cuando estrené. Muchísimas gracias. De nada.